Música Bendito sea el Señor y gracias al Señor de los Milagros que nos ha reunido en estos días, ayer con unas hermosas vísperas hoy desde la mañana una alborada que le celebramos al Señor de los Milagros desde el Cerro de la Cruz y luego en esta tarde hemos estado aquí reunidos celebrando esta gran fiesta al Señor de los Milagros con una vigilia que ha presidido el Padre Álvaro Belandia y ahora enseguida nos disponemos a vivir la gran fiesta de la Eucaristía presidida por nuestro Obispo Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz Gracias Señor de los Milagros por permitirnos vivir esta experiencia de vida, de fe y de amor y gracias a toda la gente que ha venido a acompañarnos de toda la ciudad de San Gil a todos los misioneros de nuestra parroquia que han preparado esta fiesta hoy unimos aquí desde la parroquia a todos los peregrinos y devotos que en toda la ciudad de San Gil y en los distintos lugares hoy peregrinan a celebrar esta fiesta al Señor de los Milagros gracias a los medios de comunicación, a Tele San Gil que también ha estado muy cerca a nosotros de este gran acontecimiento que el Señor y la Virgen sigan bendiciéndonos a todos y que ahora continuemos pues viviendo esta fiesta de fe, de amor y de alegría estuvimos con los niños primero que todo 8 de la mañana, a las 10 de la mañana una hermosa celebración con el templo también lleno de ancianos, de enfermos, en sillas, de ruedas es un signo muy bonito para todos y definitivamente esto es lo que el Señor nos da a los que lo queremos y a los que lo seguimos y ojalá sigamos apoyados, apoyando y animados celebrando esta fiesta esto es para repetirlo todos los 14 de cada mes aquí a partir de las 3 de la tarde todos los 14 volvemos a vivir esta experiencia y claro cada año 14 de septiembre que es la fiesta principal pues nos reunimos aquí a darle gracias a Dios y que bonito este signo de este año, que bonita, que bonito la fe y el fervor de nuestra gente eso es lo que merece San Gil tener un lugar donde se pueda peregrinar y donde podamos celebrar la fiesta del Señor de los Milagros San Gil lo merece, San Gil lo necesita y ya es hora de que tengamos esta fiesta en honor al Señor de los Milagros en nuestra ciudad precisamente una ciudad que nace consagrada a la Santa Cruz para nosotros hay dos orígenes principales yo he hablado un poco del origen de Uga pero también tenemos que hablar del más antiguo que se dio en Perú, Lima es allí donde comenzó a surgir una gran devoción al Señor de los Milagros precisamente a partir de un gran milagro un terremoto terrible que sucedió en aquellas ciudades hacia el siglo XVII destruyó todo, menos un muro de adobe donde habían dibujado nada menos que el Santo Cristo este muro comenzaron a venerar a este Santo Cristo y se convirtió pues en la gran devoción que hoy todavía permanece esta gran pintura se cuenta que allí fueron a destruirlo, mandaron destruirlo porque no querían tener esta devoción y los tres encargados no pudieron llegar a ese lugar a hacer eso sino que se aprobó y hoy nace para el mundo esta gran devoción porque si algunos nos hemos dado cuenta hoy en Roma también estaban celebrando con el Papa los peruanos especialmente la fiesta del Señor de los Milagros esta devoción es la que llega a nuestra tierra precisamente ahí, a Buga allí también recordemos la devoción y el querer de una indiecita precisamente sencilla y pobre que quería tener un Santo Cristo pero que dada las circunstancias económicas no podía tenerlo milagrosamente esta lavandera se lo encontró en el río pero el milagro más grande es que este Cristo comenzó a crecer, dice, se salió de la caja donde él ya lo tenía y comenzó a convertirse también en un lugar de peregrinación y de devoción y es así como al final la iglesia acepta tener esta devoción en Colombia, en Buga y es la que hoy nosotros también aquí tenemos y también es la que ha llegado a muchos más pueblos yo aquí tengo que nombrar a mi pueblo Gonzaga que también ha sido donde ha nacido y se ha fortalecido esta experiencia tan bonita de amar al Señor de los Milagros y quisimos no despertarlos tan temprano pero fue muy bonito salir y visitar las calles de San Gil y despertarnos invitándolos a recordar que hoy es 14 y que el 14 se le celebra al Señor de los Milagros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!